...que sigue ganando un a cero en 19 minutos de primer tiempo. Pablo, colmo. El pibe Miño, gira. Miño, zafa de la marca Bellone. Caen los aplausos para Miño. ¿Por qué? Porque ya la tiene el chileno Carlos Rojo. Centro profundo al área. No pudo Germán Herrera. El que sí puede es el negro Núñez. Y se olfateó un grito de gol próximamente aquí en el complejo León. Un chauvinista estaco del negro Núñez para que el centro lo van de Villol. Del balón que le queda a Herrera. Gol. 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 Gracias. 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 Gracias.